Un gran evento de AAA, un evento en la estelar donde va la familia fronteriza por primera vez aquí en Juárez juntos, aquí tuvimos grandes batallas Nicho el Millonario, el Servidor, también 666, Halloween ahorita ya siendo familia fronteriza conformada como familia fronteriza en contra, pues es raro este enfrentamiento pero muy interesante en contra de dos perros del mal que es Joe Lider y Pentagol Junior y haciendo pareja con la palca, un técnico de los estandartes de técnico Intento estar en Juárez otra vez, pues no entiendo, realmente yo no entiendo programas porque he tenido luchas muy fuertes con Pentagol y con Joe Lider Fui durante mucho tiempo uno de los enemigos de los perros del mal y ahora trabajar juntos como que es un poco confuso yo no voy a subir tranquilo realmente, porque no sé qué reacción va a tener Pentagol y la ciudad de Rhin o los dos Lider